Hola, son las 3 de la mañana en Moscú. Soy María Rodríguez Abadde y comenzamos una nueva edición de noticias aquí en RT. Los habitantes de Moscú homenajean a las víctimas del doble atentado que sacudió el lunes al metro de la capital. Los ataques terroristas dejaron hasta ahora 39 fallecidos. El martes fue declarado como jornada de luto en la capital rusa. Las banderas nacionales estaban izadas a media asta y en varias iglesias se oficiaban misas en memoria de las víctimas de la tragedia. En los hospitales de Moscú aún permanecen más de 70 personas afectadas por los atentados. Muchos moscovitas asisten a los centros médicos con el fin de donar sangre para los heridos. Nuestro corresponsal Diego Marín nos relata cuál es el estado de salud de los heridos y cómo transcurrió el día de luto en la ciudad. Todos los heridos se encuentran en distintos centros médicos de la ciudad de Moscú. La mayoría presenta lesiones en sus extremidades producto de la onda expansiva de los artefactos explosivos. También tienen lesiones en sus oídos y algunos traumatismos en el cerebro. Para conocer con mayor detalle el tipo de lesión y las perspectivas, el cronóstico de estas personas, vamos a escuchar lo que nos dijo un doctor del Ministerio de Sanidad. La gente afectada por los atentados acude a varias clínicas de Moscú. Tenemos todo lo necesario para atenderlos. Se han llevado a cabo operaciones quirúrgicas. Ahora son más importantes los tratamientos médicos. Además, estamos atendiendo a los familiares de los que se encuentran en los hospitales. Contamos con muchos psicólogos que están atendiendo a todos los que necesitan este tipo de ayuda. Durante todo el día nosotros hemos podido ver cómo la gente ha llegado a este lugar. Estamos en el Metro Park Kulturi, una de las estaciones atacadas por los terroristas, donde ha llegado muchísima gente a depositar flores y distintos tipos de ofrendas para recordar a las personas que han sido víctimas de este atentado. Lo mismo ha ocurrido en la estación de Metro Lubyanka. También podemos señalar que las personas, en general los habitantes de Moscú, todavía están un poco nerviosos por este atentado que ocurrió la mañana del lunes. Han habido muchísimos llamados a las distintas centrales policíacas, alertando sobre algunos paquetes sospechosos que la gente ve en las calles. También la Catedral del Cristo Salvador tuvo que ser evacuada por un falso aviso de bomba. Vamos a revisar lo que nos dicen los propios habitantes de Moscú de cómo ha sido el día después de este ataque terrorista. He llegado al lugar de la tragedia porque soy parte de la sociedad. Este atentado me podría haber afectado a mí personalmente o a mi familia, pero no debemos tener miedo. Hay que luchar, resistirse, pero no se puede tener miedo. Yo iba en el primer vagón hacia la estación de Jotmerat. De repente escuchamos un estallido. En la estación nos hicieron salir y dijeron que los trenes iban a pasar con un intervalo más grande. Entonces, noté que el tren de enfrente también se paró y los pasajeros salieron. Decidí ir a otra estación para hacer transbordo a la estación Parculture. Ahí subí también al primer vagón. En unos minutos escuchamos otro estallido. Todos salieron y echaron a correr hacia la salida. Cuando me volví, vi una cortina de humo. Fue una pisadilla. Al margen de las víctimas fatales y los heridos que todavía están en el hospital, hay una serie de personas, hay mucha gente que circulaba a esa hora por las estaciones atacadas que va a presentar daños por el resto de sus días. También hay gente que se vio involucrada, que fue testigo presencial de estos ataques, como por ejemplo el conductor de uno de los trenes donde estallaron estas bombas, digo. Vamos a escuchar la declaración del conductor de este tren. Cuando miré por la ventana, el retrovisor del andén explotó la bomba. No sabía nada de la explosión en Lubianka. No sabía nada, sentí un gran temor, pero hice todo lo necesario que tenía que hacer en esta situación. Como la puerta estaba abierta, le comenté de lo sucedido al controlador de tráfico de trenes. No recuerdo nada especial de este día. Mis amigos me empezaron a llamar. Me comentaron que dos trenes no habían salido de la terminal y que eso es una mala señal. Las autoridades están trabajando desde pocos minutos después de ocurrido el atentado para encontrar a los responsables. Solamente en instantes posteriores ha ocurrido este ataque. Se abrió una causa de investigación de parte de la fiscalía de este país para encontrar a los responsables de este ataque terrorista. También las más altas autoridades de la Federación Rusa se han referido a este tema. Por eso vamos a escuchar ahora lo que dijo el presidente de este país, Dmitry Medvedev. Es un crimen horrible. Creo que debemos prestar mayor atención a la perfección de la legislación para prevenir los actos terroristas, mejorar el funcionamiento de diferentes instituciones que se dedican a investigar tales delitos. También vamos a mejorar el sistema de seguridad del transporte público y de los lugares de más afluencia de gente. Y por supuesto, vamos a perfeccionar la labor del Ministerio de Justicia que examina los casos relacionados con el terrorismo para hacer más seguro el funcionamiento de todo el sistema en pro de la defensa de los intereses de los ciudadanos. El primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, estaba en Siberia. Él regresó a Moscú para visitar a los enfermos en un hospital de esta ciudad. Él también ha querido manifestar su opinión y manifestar el ahínco de las autoridades y del sistema político ruso con tal de encontrar y castigar a los culpables de este atentado terrorista. Uno de los vagones donde estallaron bombas el lunes estaba equipado con cámaras de vigilancia. Como vemos, este sistema no puede prevenir los atentados, pero no son inútiles ya que ayudan a hallar a los organizadores y a los cómplices de los terroristas. En este caso sabemos que se esconden en el fondo. Las fuerzas de seguridad tienen que hallarlos y sacarlos del fondo de la alcantarilla. Eso es todo lo que podemos informar. Desde acá estamos en el Metro Park Kulturi. Diego Marín, RT. Las suicidas que simularon en el metro podrían haber sido entrenadas por el ideólogo de los extremistas en el Cáucaso del Norte. Saeed Buriasky, que murió durante una operación de las fuerzas rusas de seguridad a comienzos del mes de marzo. Buriasky es sospechoso de haber estado implicado en varios ataques terroristas en el territorio de Rusia, incluso en el atentado contra un tren de alta velocidad en noviembre pasado. Según algunos medios, Buriasky preparaba y entrenaba a unos 30 terroristas suicidas. Los informes de las autoridades comunican que los ataques en el metro de Moscú podrían ser una represalia por el asesinato de Buriasky. Y el terrorismo es un problema global y para superarlo se necesitan esfuerzos de toda la comunidad internacional. Según los analistas, lo que ocurría en el metro de Moscú podría haber sucedido en cualquier otro lugar del mundo. No podemos poner límites a las conclusiones de nuestros analistas acerca de la procedencia de los atentados terroristas y decir que provienen solo del Cáucaso. Tenemos que recordar también que los extremistas coordinan su actividad a nivel internacional. La respuesta tan rápida de las fuerzas de seguridad estadounidenses lo prueba, porque hoy esto sucede en Moscú, otro día en un lugar diferente. Dado que el terrorismo ha adquirido tales dimensiones, hace falta una respuesta global adecuada de toda la comunidad mundial. Según mi opinión, esto debería hacerse a dos niveles. El primer nivel es la solución política. Los líderes políticos deberían expresar su acuerdo y su deseo de combatir en conjunto este mal. El otro nivel es la cooperación de los organismos de seguridad. Ellos deben ponerse de acuerdo en combatir el terrorismo. La tragedia del metro de Moscú lo subraya esto una vez más. Mientras tanto, el colaborador de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Warren Peirce, ofcina que el terrorismo es una guerra contra todos los países democráticos. Es una campaña orquestada por las fuerzas de la Yihad. Algunas de ellas se encuentran dentro de las fronteras de Rusia, pero es solamente la punta del iceberg. La organización también está en otros lugares, prestando ayuda financiera. Rusia, escuchamos no solo las alocuciones del líder de los extremistas en el Cáucaso, Humaros, sino también las declaraciones de los partidarios de la Yihad en Pakistán, Afganistán, el norte de África e incluso en Occidente. Rusia fue atacada por el terrorismo internacional. Sabemos que es la Yihad internacional y sus víctimas se encuentran tanto en Rusia como en el mundo musulmán, América, Londres y Madrid. Esta vez tenemos que actuar juntos. Los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU fueron atacados. Creo que ahora Rusia, Estados Unidos y otros miembros de la comunidad mundial tienen que elaborar una estrategia común contra este problema. No es una guerra contra el terrorismo, es la guerra terrorista de la Yihad contra todas las naciones y sobre todo contra las democracias.